Los entusiastas de lo paranormal de Science and Signals visitaron por segunda vez una iglesia que está embrujada y es que en su primer encuentro captaron una figura de sombra que habita el lugar es así que decidieron volver por más evidencia paranormal en esta ocasión centraron su atención en el cementerio adyacente a la iglesia y no tomó mucho tiempo para que capten algo inquietante en la iglesia a damn home spell oh i'm pretty sure i just saw something good i don't know what i thought it looked like a shadow or something go to that bush a shadow going to the bush i don't even know i don't even know how to describe it it was like a shadow it's over here it's over here the bush the bush the bush no i'm not sure i'm not sure i know that i saw something it looked like it was flying to be honest it was no it was flying whatever it was de la nada una sombra oscura pasa volando repentinamente junto a la tumba y va hacia un gran arbusto al final del cementerio pero que podría ser mientras que algunos de sus seguidores piensan que es un murciélago otros piensan que esta figura oscura se ve demasiado grande para ser un murciélago y debido a los constantes avistamientos que suceden en ese lugar es muy probable que sea una aparición paranormal el siguiente vídeo viene del canal de youtube chamos desde brasil el grupo de exploradores visitaron una casa en medio del bosque donde algo muy extraño ocurrió y es que de acuerdo con ellos tuvieron un encuentro con una bruja una figura extraña aparece y se asoma desde la esquina de la casa ellos buscan alrededor y no la encuentran pero no iba a ser la última vez que vieran a esa extraña figura pero la más aterradora visión de esta mujer de blanco sucede más tarde cuando están en el camino esta extraña y aterradora imagen parece elevarse y levitar por apenas un segundo y es que los exploradores están convencidos que tuvieron un encuentro con una bruja real ¿será posible? no se tiene mucha información sobre el siguiente metraje solo se sabe que el autor del vídeo escuchaba unos perturbadores sonidos en su casa y decidió empezar a grabar como suele suceder en estos tiempos pero grande fue su sorpresa porque en vez de encontrar algún animal o incluso un intruso captó algo que aún no consigue explicar ¿tienen ratos en Australia? no uno de ese tamaño, ¿no? no es raro que se asustara tanto que su primera reacción sea tirar su cámara pero si vemos el vídeo en cámara lenta y más de cerca y en caso lo estés pensando ya que debido al sonido algunos creen que fue una gallina pero ¿por qué una gallina se vería tan demoníaca y lista para matar a todos en el acto? lo único seguro en este vídeo es que lo que sea que captó fue real y la reacción del autor es auténtica y ahora un poco de terror real con dos exploradores urbanos desde Alemania quienes ingresaron a un edificio abandonado y aparentemente encantado ellos buscaban captar algo paranormal y terrorífico pero nunca imaginaron lo que iba a suceder y es que esta es una exploración paranormal que terminó muy mal y con dos que no se ven con todos los sprayos con los que quieren ir a su casa acá, tal vez que no indencio y no, si los querían aquí que no, no. Es malo. ¿Qué es el bello? Raus, 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 schnell, raus, 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 raus. No, no, no! No, 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 no! ¡Suscríbete! En su búsqueda de lo paranormal, se toparon con algo aún más terrorífico, una persona armada y dispuesta a todo, y es por eso que nunca se debe investigar en lugares abandonados, sin algún tipo de protección, no sólo del mundo espiritual. El siguiente vídeo data de octubre del 2022, fue publicado por una mujer llamada Dee, y es un metraje bastante extraño. Mira bien lo que ocurre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la descripción del vídeo, Dee provee un poco más de contexto, al contarnos que este metraje en realidad no fue grabado por ella, de hecho, esta criatura, o lo que sea que es, apareció hacia las afueras de la propiedad de un amigo suyo, y esta persona le mandó el vídeo, por lo tanto, este vídeo está envuelto en cierto misterio. El hombre también le contó que estaba con los animales de su granja, cuando de repente se alteraron por este ser, es así que lo avistó y lo grabó, y finalmente, en la granja de este hombre, no hay cabras. Hasta el día de hoy este vídeo no tiene explicación, si es real o no, nadie ha sido capaz de probarlo. ¿Qué es esta criatura? ¿Tal vez solo es un animal perdido? ¿O acaso es algo más?